Ciris para Marichal y Marichal tocando por derecha para Corujo. Atención que pegado a este partido de la octava fecha de la apertura, estamos con el cierre del Grupo B de la Copa América. Dos partidos vamos a tener en simultáneo Brasil-Ecuador y Venezuela-Perú. Los dos entusiasmidas por el espectador y estamos muy atentos porque de ahí puede salir el rival del conjunto de selección. Acá viene para Vega, para Vega, para Vega, para Vega, el gol, gol. Pero para mí era es claro Zaire. ¡Gol! ¡Vega! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Diego Gonzalo Vega que no lo grita y pide disculpas. Falla en la salida al fondo de Rentista, recupera el bolso en ofensiva. La pelota deriva para Vega que se mete en el área por izquierda y con un rebate letal de pierna derecha la pone arriba. Once y medio, primer tiempo, Nacional 1. Rentista 0, Vega el gol. Bueno, no estaba pasando demasiado en el partido y la realidad es que Jorge lo dijo hace un rato. Hoy puede ser el partido de Vega. Y empieza a ser el partido de Vega que recibe en el costado zurdo del ataque pero ya metido adentro del área después de un buen pase. Tiene tiempo para controlar, levantar la cabeza y sacar un zurdazo fuerte que va cerca de la ubicación de Rossi. Pero le rompía las manos, le quemaba la chance de poder reaccionar a tiempo en un partido entreverado. El bolso saca ventaja tempranera. Y una salida del fondo de Rentista que no fue de las mejores. Saca a Rossi, la pelota queda ahí en el medio. La agarra a Treza, ve a Vega. Le pegó un pelotazo, casi rompe la red. ¡Gol! Pelazo de Cololo. Cololes con la pelota, Paniza, prepáreme del banco Tricolor quien está capacitado para ingresar a reforzar la defensa. En definitiva viene Rentistas por izquierda, 44 y media. Costa para Pérez, Franco como puntero, engancha y toca atrás. Recibe Jim Morris o Marella. Mira al área con cariño, intenta servir el centro, prefiere jugar por bajo. Y acá recibe Villar, que enganchó para tirar. Villar rebotó, Villar es gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Rentistas! Otro que no lo grita por la inexorable ley del ex, el coloriense. Emiliano Agustín Villar, tras una linda combinación desenfundó de afuera del área. Para mí hay un breve desvío que incomoda a Martín Rodríguez, pero igualmente la pelota se mete abajo y contra el palo. Rentistas con 11, Nacional con 10 y ahora 1 a 1 en 45 del primer tiempo, Emiliano Villar. Hay una cosa que está clarísima, y es verdad que Rentistas en el tramo que quedó, 11 contra 10, no había generado demasiado peligro. Pero la postura del equipo era ofensiva, poner a los extremos, bien de extremos, a los laterales acompañando y poner atacantes para tratar de lastimar. No le venía saliendo. Y le termina saliendo casi que en la última jugada de la primera mitad, una linda combinación y una preciosa definición de Villar que se saca a la mufa, pone un gol en su cuenta contra su ex equipo y pone las cosas uno a uno. Los cambios hay que hacerlos cuando hay que hacerlos. La verdad Villar hizo todo bien, ¿no? Porque aguantó la pelota, esperó que le salieran, enganchó hacia adentro y la pelota le pegó fuertísimo abajo al palo derecho. Nada que hacer para Martín Rodríguez. Creo que el resultado de recontra Archie super justificado. ¡Golazo de Colón!